Alejandra es muy buena persona, es una mujer bastante sincera, no tiene mucho doblez, realmente no es alguien que se maneje la vida con cinismo ni con dobles lecturas, ella es la persona que ves, está enamorada, tiene ciertos problemas para relacionarse con los demás, su zona de confort y su confianza, su pareja y su amiga Katia, tiene como una especie de alma de artista, ella es muy segura, es una gran arquitecta, pero a la hora de comunicar a los demás su obra, se encuentra con un problema, con una barrera, porque es tímida, ahí es donde entra Katia, que es el torbellino que todo lo puede, es la parte comunicativa que le falta a Alejandra. Y Alejandra hasta ahora yo creo que ha tenido una conducta más o menos, no sé, no diría intachable, pero bueno, es una mujer que no da grandes sorpresas, lo que ocurre es que lo de Óscar la va a desequilibrar mucho y quizá empieza a pensar sobre, a poner por delante de todo, saber qué le ocurrió a Óscar y se empieza a llevar por delante a ciertas personas, pero esa ceguera y ese objetivo harán que quizá se vuelva más egoísta.